Especial dedicación hasta el cielo Para mi primo Jonathan García Un angelito más Espero y descanses en paz Pasan los días y yo sigo pensándote Quisiera verte y poder abrazarte Aún más similo esto que sucedió Hoy eres un angelito que se encuentra allá con Dios Pasan los días y yo sigo pensándote Quisiera verte y poder abrazarte Aún más similo esto que sucedió Hoy eres un angelito que se encuentra allá con Dios 11 de abril, año del 94 El día en que tú llegaste y te tuvieron en sus brazos Tus papis con cariño te cuidaron desde niño Es un dolor profundo el saber que ya te has ido A un lugar mejor pero aquí en el corazón Siempre estará presente tu recuerdo con amor Es muy grande el dolor, la pérdida de un hijo Extraño a mi marango fue lo que tu papi dijo Viste un hijo muy bueno y también un muy buen padre Con tu niña bien felices visitabas a tu mami No lo puede creer, ella aún no lo asimila Que su hijo es su tesoro, ya pasó una mejor vida Con mucho cariño, especial dedicación para Jonathan De parte de sus padres y de sus hermanas Y en especial de su hija que lo extraña tanto Es el Adriano Pasan los días y yo sigo pensándote Quisiera verte y poder abrazarte Aún más similo esto que sucedió Hoy eres un angelito que se encuentra allá con Dios Pasan los días y yo sigo pensándote Quisiera verte y poder abrazarte Aún más similo esto que sucedió Hoy eres un angelito que se encuentra allá con Dios Tu niña Nicole te lleva en su corazón Nosotros la cuidamos con cariño y con amor Tú cuídanos desde arriba así como lo hiciste en vida Toda tu familia lamenta tu partida Tomando unas cervezas alegres se te miraba Al lado de tu princesa que era lo que más amabas Despierto en las madrugadas con lágrimas en mi cara Lo que dice Keren y tu hermanita que te ama Yuli también te extraña, quiere volver a verte No sabes cómo duele despertar y no tenerte Hasta el cielo con cariño la especial dedicación De parte de tu primo con todo su corazón Pasan los días y yo sigo pensándote Quisiera verte y poder abrazarte Aún más similo esto que sucedió Hoy eres un angelito que se encuentra allá con Dios Pasan los días y yo sigo pensándote Quisiera verte y poder abrazarte Aún más similo esto que sucedió Hoy eres un angelito que se encuentra allá con Dios De parte de Nery y de tu princesa Johanna Nicole Que nunca te van a olvidar siempre estarás en su corazón Hasta el cielo la especial dedicación Con mucho cariño de parte de Tina y de Porfirio Tus padres que nunca te olvidarán En su mente presente siempre estarás Sample Beats